Pizzas, pizzas, llegaron las pizzas, sí, pizzas bien sabrosas, riquísimas, no le pienses más, hoy toca disfrutar de una pizza. ¡Gracias por ver el video! Hola, buenas tardes, soy María de López, estamos a sus órdenes aquí en Villa de Los Pedregal, en el circuito D, número 112, vayan a probar pizzas reina, están muy deliciosas, están muy deliciosas, al circuito D, número 112, estamos a sus órdenes. Pizzas, pizzas hasta la puerta de tu hogar, acércate, mira que ricas están, bien preparadas, sí, escuchaste bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!